Hey chicos sean bienvenidos a un nuevo video, un video bastante corto en el que vamos a hacer este papá noel con palitos mezcladores así que vamos a utilizar estas medidas, tengo 7 centímetros, tengo unos de 5.5 y los últimos de 4 vamos a ubicar el palo más largo en el centro y posteriormente con los otros palitos que tenemos vamos a ir ubicando estos palitos de esta manera donde vamos a ir ubicando un triángulo en el centro el cual va a ser la nariz de nuestro papá noel, pasamos a los ojos el cual hacemos unas pequeñas circunferencias luego seguimos con otro pequeño muy pequeño triángulo que va a simular parte de la barba de la parte inferior de los labios de papá noel un último círculo para lo que sería la bolita de su gorrito y tendríamos este resultado ya solo es pintar al gusto de cada uno de ustedes chicos un video flash para esta navidad espero les guste y les quede genial no es muy difícil, es muy práctico y muy creativo nos vemos en el próximo video bye bye y